A través de diversas políticas, la Universidad del Magdalena ha propendido por mantener el vínculo con sus egresados y sembrar relaciones para toda la vida. Esta virtud abonó fortalezas para la acreditación en alta calidad, por ello los profesionales manifiestan su complacencia y el orgullo de llevar el sello Unimagdalena. Es un valioso y merecido todo este reconocimiento del trabajo que han hecho muchas personas para poder construir esta universidad de alta calidad que requiere la región y muchas personas para poder educarse y cambiar sus vidas de forma favorable. Sin lugar a dudas, este logro nos da un timorazo supremamente importante porque eso demuestra la credibilidad que se está teniendo en esta institución, que esta universidad cada día se forja en tener una mejor calidad en todos sus aspectos. La comunicación, capacitación, intermediación y seguimiento laboral a sus graduados han permitido a la Alma Mater evaluar la pertinencia de la formación, analizar los retos sociales y laborales y promover procesos de mejoramiento continuo. Esto, junto a los programas de estímulos para estudios de posgrados y educación continuada, fueron determinantes para lograr el reconocimiento. La Universidad del Magdalena ha logrado una calificación como una de las mejores universidades del país. Hay que felicitar a los estudiantes, profesores, trabajadores y directivos por este gran logro. Como egresado, me siento orgulloso de que nuestra Alma Mater siga cosechando triunfos. Recibo con alegría la noticia de la renovación de la acreditación por alta calidad de la Universidad del Magdalena. Estoy muy feliz, puesto que esto nos garantiza la mejora continua y el proceso educativo de la Universidad. Mediante la formación de alta calidad y con sentido social, los profesionales de Unimagdalena han sido agentes activos en la búsqueda de soluciones en todas las dimensiones y han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!